Bienvenidos. Hoy profundizaremos en las habilidades de liderazgo, un factor clave para el éxito en tu negocio. El liderazgo no se trata solo de dar órdenes, sino de inspirar y motivar a un equipo hacia un objetivo común. Es el arte de influir y guiar a otros para alcanzar el éxito. El primer paso es la autoevaluación. Los líderes exitosos son conscientes de sí mismos, de sus equipos y del entorno que los rodea. La conciencia impulsa la toma de decisiones informadas. Paso 2. Desarrollar hábitos de éxito. Los líderes exitosos comprenden la importancia de las rutinas diarias que impulsan su rendimiento y bienestar general. La resiliencia es fundamental. Los verdaderos líderes no se rinden ante la adversidad. Enfrentan los desafíos con determinación y aprenden de cada experiencia. Paso 3. Toma acción. Los líderes efectivos no solo planifican, sino que también actúan. La acción decisiva impulsa el progreso y fomenta la confianza dentro del equipo. Paso 4. Alimenta tu desarrollo personal. Reconocer la importancia de la mejora continua. Invertir tiempo en aprender, crecer y expandir sus habilidades traerá resultados positivos no solo a tu negocio, también a tu vida personal. Paso 5. Construye equipo. Un líder exitoso no solo dirige, sino que también cultiva un entorno donde cada miembro aporta y se siente valorado. La fuerza del equipo es importante en la búsqueda del éxito. 1. Conoce a cada miembro de tu organización. Comprende sus fortalezas, debilidades y aspiraciones. 2. Sé ejemplo de profesionalismo. Tu conducta establece el estándar para el equipo. Sé un modelo de integridad, responsabilidad y ética. 3. Muestra empatía en situaciones desafiantes y fomenta un ambiente donde todos se sientan valorados. 4. Organiza eficientemente tu agenda. Establece prioridades y asegúrate de que tu equipo trabaje de manera efectiva para alcanzar los objetivos. 5. Proporciona las herramientas y el conocimiento necesario para que cada miembro alcance su máximo potencial. 6. Comprender y gestionar las emociones, tanto propias como ajenas. Fortalece las relaciones y contribuye al bienestar general del equipo. Paso 6. Lidera con integridad. Finalmente, en el paso 6, se apega a los valores y principios de la compañía. Un líder efectivo lidera con integridad, alineando las acciones del equipo con la misión y visión de la organización. En resumen, las habilidades de liderazgo son la clave para construir equipos fuertes y alcanzar metas ambiciosas. La comunicación, la toma de decisiones y la delegación son solo algunas de las habilidades que marcan la diferencia. Desarrolla tus habilidades de liderazgo y lleva a tu equipo a un crecimiento sostenible. Desarrolla tu equipo. Desarrolla tu equipo.